Comienzan a prepararse Partieron por el centro Gessar en el primer lugar En la segunda ubicación Soy Elegante Tercero Fanfara Under, este a corta distancia por los pales Y Fanfara Under al primer lugar, segundo Soy Elegante En la tercera ubicación queda Gessar a dos cuerpos Cuarto a dos cuerpos queda Wim Fall En la quinta ubicación Perkin Kino Último Paraíso del Sur Cuando comienzan a girar la curva Soy Elegante mantiene dos cuerpos de ventaja Segundo Fanfara Under al entrar a tierra derecha Tercero Gessar Cuarto se ubica Paraíso del Sur Pasa al tercer lugar, quinto queda Black Price Sexto Wim Fall, último Perkin Kino Van a enfrentar los últimos 200 metros Y Soy Elegante aumenta su ventaja a cuatro cuerpos Segundo Fanfara Under, tercero Gessar Cuarto por el centro, segundo Perkin Kino Pasa al tercer lugar Soy Elegante fácil, cinco cuerpos Y gana Soy Elegante a Fanfara Under Tercero Perkin Kino Cuarto Black Price, quinto Gessar Sexto Wim Fall En el último lugar, Paraíso del Sur En el último lugar, paraíso del anteistiñico Quinto que en la señora Quinto que en la pareja T junctísico Que importe con la madira En la es online messenger Armin Corte Viper En el último lugar